Celia Lora no deja de meterse en problemas. Apenas el día de ayer les informamos que el público se le fue encima porque dijo que ella le pidió a un amigo que matara a López Obrador, pues le haría un favor al país pero su amigo la ignoró. Claro que el comentario fue en tono de broma, una broma de mal gusto y bastante pesada para muchos, por lo que los internautas se le fueron encima. Y ahora es otra declaración la que llama la atención y que una vez más puso a la mayoría del público en su contra. Todo porque Celia decidió defender a capa y espada a Pablo Lai, luego de que este esté metido en tremendo problema tras golpear en la cara a un hombre mayor, provocando que perdiera la vida. Eso sin dejar de lado que escapó de la escena, dejando al señor tirado en plena calle. Pero Celia, quizá recordando lo que le pasó en su momento con el hombre que atropelló y que también perdió la vida, se mostró muy a favor del actor mexicano, ya que mencionó que toda la gente que esté emitiendo opiniones en contra debería conocer la prudencia, porque no se sabe cómo pasaron las cosas y solo se habla por hablar. Celia mencionó que espera que Pablo Lai pueda salir de esto lo más pronto posible, pues fue un accidente que a cualquier persona le puede pasar y la gente opina y juzga sin saber. Tras sus palabras el público le recordó que sí se sabe qué pasó, pues hay videos desde el momento en que el auto en que viajaba Pablo Lai le da un cerrón al auto del señor, casi provocando un accidente. Y después está el video del momento exacto de la agresión y cómo Pablo Lai huye de la escena. ¿Y ustedes están de acuerdo con Celia Lora en que se está juzgando injustamente a Pablo Lai por lo que ella llama un simple accidente? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.